¡Adiós! Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelva a verte después No sé que... ¡Abolear a mi dolor! Vivo con paz Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Hoy quiero saborear mi dolor Vivo con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que viviste todos dicen que soy Que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que motivos 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 ayudarme a vivir Que cuidadoso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.